¡Qué onda timis! Bienvenidos a YouTubers Live y el día de hoy vamos a continuar nuestra aventura y ver qué nos depara. Ya estamos subiendo, ¿qué nos quedamos jugando? El League of Giants, creo que video de gameplay, no me acuerdo qué video era o que quedábamos pendiente, pero tenemos descanso energía, creo que hay que descansar por un poco para continuar, que es mi madre, no sé pero tengo puntos. ¿Puedo hablar contigo? Esta semana casi no estoy, espero que el próximo se vaya mejor. Ok, vale, vale, claro que sí, perfecto, hay que estudiar. Mira cómo juega, tarea completada, perfecto, felices, mi contenido, tengo poca comida, tengo hambre, quiero comer, ah, es acá, a comer, es la puerta. Y después de eso, ¿qué vamos a hacer? Mis contenidos están felices, ah, ok, tengo contenido, estamos felices, están trabajando, estamos publicando, un video publicado, 16 likes, wow, más de los que yo he conseguido en mi vida, 700 vistas, no, es cierto, he conseguido más likes, pero en un video que ya tiene baño, ¿sabes? Ok, so, que está, vamos a escoger un juego, aquí una vez. Baja, baja, League of Giants sigue siendo lo más chido, entonces vamos a continuar jugando. Ok, ¿qué me falta hacer? Algo que nunca he hecho, creo que es el de, eh, el de video, ok. Estación, mi estación, la cámara de baja resistencia, creo que sí, eh, sin filtro y el mono direccional. Ok, empezar a grabar. League of Giants, League of Giants, gameplay número 2. Ya ni me acuerdo cómo les estaba titulando los videos de la semana pasada, no, antepasada, tengo un rato de no jugar, ¿qué pedo conmigo? Pues todo desaparecido un poco. Toca la batalla fuerte. La batalla. Sí. Digo, sé que es mucho hacerlo, pero... Gameplay, nunca les pongo gameplay, al menos en los stacks. Y que... Tengo 10 puntos de creativo, entonces no hay problema. Empieza a grabar. Vamos a hacer un saludo normal, ahí no hay mucho que hacer. Ok, resumen de la partida. Tengo que hacer dos videos más uno. Ah... ¿O qué es lo que nunca hago? Creo que... Audio. Ay, no es cierto, tengo que quedar aquí. Ya me he tenido por antes de morir, entonces hay que... Hacer... Algo comentario humorístico. Ah, y ya si le atinas te da un bonus. Ok. Perfecto. Ok, ok. Ah, uy, por ejemplo, aquí tengo un menos uno. Puedo corregir el color y consigo el uno. Ok, entonces tenemos esto. Esto y... Uh, oh, oh. Ese no cuadra con ninguno. Entonces hay que hacer esto. Ok. Y... Hay que corregir el color. Perfecto. Entonces tengo puntos de renderizado. Añadimos el título. Ok, a ver. Título este. Añadimos... ¡Ah! Y bueno, no sé si tiene orden, no importa el orden, pero... Corregimos el color. Y ya tenemos solo estos dos puntos de renderizado. Perfecto. Procesamos el video y, en teoría, debería ser con mejor calidad. Ah, faltan 10 puntos de edición, pero... No habría problema. No habría problema. No habría mucho problema. Corregir el juego. Polregir el aconse de interés. Valoración. Uh. 39. Bueno, aquí sí. No hubo nivel. Subimos de nivel. Ahí no hay problema. Excelente. Ahora, en lo que pasa, vamos a estudiar... Un poco. Ya este ya terminó. Tengo que no nos dio nada dinero. ¡Dos mil vistas! Wow, es chido. CPM básico. ¡Buen trabajo! Tu canal acaba de alcanzar los 500 suscriptores. ¡Uh! A partir de ahora, te darás un beneficio de ver las decisiones de tus videos. Así fuera tan fácil, ya lo hubiera logrado yo. Un dólar por cada mil. Ok, perfecto. ¡Muy bien! Acabo de ganar un punto de talento. Cada vez que subes un nivel impar, si consigues un punto que puedes invertir en mejorar y descubrir nuevos tipos de videos. Evite entre sí del nuevo punto de talento. Vale. ¿Dónde? Talento. Aquí está. Ok. Puede ser de gameplay, ya tengo... Puedo ser de impresiones o casual. Casual. Nivel 1. Los generos plataformas, carreras, deportes y sandbox. Puedo ser un 10% más. Me gusta. Pero ahorita no tengo ninguno. Los generos plataformas, carreras, deportes y sandbox. Genero un 20%. Tampoco tengo gran impresión de esos juegos nuevos en el mercado para generar mucho interés. Ok. Ese sí vale la pena. Eh... Labia... No tengo más. Ah... ¿Qué es esto? No. Ok. Son como que... Moderar los comentarios de tu video. Ok. Ah... Pero no entré a mi video. De hecho. Objetivo completado. Primeros peces. ¿Cuánto juego? ¿Qué? Perdón. No sé ni qué onda. Es que siento que el juego me ha majeado rápido. Pon un juego en tu vida. Tus juegos están pasados de moda. Ya no causan ningún interés en el público. No esperes más. Y pon un juego nuevo en tu vida. Tus fans te lo agradecerán. Ok. Ah... Genio de los videos. Saben que tiene un ton para hacer videos. Necesitas demostrarte a ti mismo que eres lo mejor. Alcanza el nivel máximo con todas las habilidades profesionales. Eh... Ok. Bien estudiante. Mientras vivas en casa de tus padres. Te toca estudiar para probar los escámenes mensuales. Evitas suspender 3 semanas de exámenes. O tu madre se asegura de compartirlo en algún provecho. Lejos de YouTube. ¿Quieres dejar tu recuadro de los exámenes? Compagina estudios con tu carrera de influencer hasta que puedas mudarte. Ok. Aprobar los exámenes con un 5 o más. 14 días. Ok. Solo simplemente... ¡Ah! ¿Qué me estoy haciendo? Larga de pica afuera. Ok. Simplemente tengo que seguir estudiando. Perfecto. Ah... Ah... Quiero volver mis videos. ¿Dónde están mis videos? ¿Canal? Ah... No puedes entrar en ningún negocio hasta llegar al departamento de lujo. Uh... Nice. Ah... No tengo ningún aviso. Ah... ¿Puedo moderar algo? No. Ah... ¿Moderar los videos de The Hut? De The Hut que se están en la producción. Ah... Ok. Ok. Tengo que picarle aquí mientras están en la producción. Si no, no sirve de nada. Ver perfil. Has conseguido un punto de talento. Listo. Has desbloqueado 32 prendas de ropa nueva. Uh... Ah... Ok. Pero tengo que comprarlas. Sí, sería demasiado... Sería mejor. Ah... Has desbloqueado 3 objetos de ecuación nuevos. Has conseguido 3 bombillas de energía adicional. Has desbloqueado un componente de ordenador nuevo. Perfecto. Nivel 3. Excelente por mí. Ah... Nada más es que estoy esperando que... Ah... Termine de renderizarse. Bueno, de subirse el video. Para ver qué hacemos. Ah... ¿Cómo están mis finanzas? ¿Qué tarde no tengo? Ah... Aquí desde el piso. ¿Qué hacen tus padres? ¿Dal pagar? No. Ok. No hay nada que pagar. Perfecto. ¿Qué tal damos energía? Ok. Necesito dormir. Uh... Tengo una carita triste. ¿Qué veces con eso? No hay comentarios. Hay un comentario que está mal. ¿Y ese pato quién es? Dame chance a caminar. Ah... Supongo que quieres algo interesante para mí. Pero dame la oportunidad. Porque... Estoy... Escribiendo los trolls del mundo. Por cada mil ni siquiera he llegado. Ok. ¿Tú qué quieres? Hablar. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Hablar. ¿Tú qué quieres? Hola Timmy. Quiero hacer un video del juego. Pero no sé cómo grabarlo. Necesito. Lo puedes hacerlo y tú. Y lo subes. Te voy a dar un juego a casa. Ok. Vale. Yo lo hago. No problema. Encargo primeras impresiones. Claro que sí, mi estimado. Tú lo mandas y yo lo hago. Yo lo hago. Ok. Vamos a... crear un juego nuevo. Bueno, no juego nuevo. Lo mismo. League of Giants. Sigue siendo el chido. Entonces hay que jugarlo. Obviamente. Primera impresión no puede ser. Porque ya tiene bastante tiempo de haber salido. Enero 2. Solo tenemos que seguir dejando con gameplay. Ok. Si aquí no hacemos nada. Sigue diciendo lo mismo. Al infinito. Yo sé que no debería estar perdiendo tiempo con esto. ¡Pero me vale! Al infinito. ¿Cómo se llama League of Giants? Tres. Más 7 intereses. Tres 4 vías. Por medio de 4 vías. Por medio de 4 vías. Por medio de 4 vías. Oh, nice. Ah. No tengo nada de estos dos. Solo tengo que hacerlo aquí. Estos como que son puntos extra. Que si cumples una acción. Eso no lo había visto. Puedes, eh... Crearlo. Entonces... Por ejemplo, si tengo menos 1. Ok. Entonces necesitaría comentario técnico. Aquí. Y aumenta la... El vídeo a 3. Necesitaría el de audio Pero no, no puedo usar el de audio Porque se vale que eso Comentario gracioso Me faltaría puntos de edición Creo que tuve todo, no sé, no me fijé Ok, mismo caso Hacemos la unión así, de esta manera Perfecto, ¿y qué tenemos? Ok, me faltaría audio Que no tengo aquí, lo cual está mal Ni modo Y tampoco, de hecho, me faltan dos clips Creo que es el máximo que puedo hacer cuatro clips o algo así Tengo entendido No sé Ok, ¿qué más puedo mejorar? No tengo manera de corregir mi Mi audio Pero bueno, procesar Aceptar ¿Qué tal está? Interés, ok, tiene bastante interés Y la valoración récord, perfecto, calidad de imagen Tengo nivel 10, en sonido es lo que me falta Ok, sonido, enfócate en sonido, es lo que tengo que enfocarme Ok Vamos a ver qué juego nos trajeron Nada más tengo que esperar ahí ¿Cómo andamos de hambre? Ok, vamos a comer No, vamos a estudiar y luego ya regresamos a comer Creo que el renderizado tarda que 12 horas En lo que se sube Y lo que se graba y se sube Ok, ya está subiendo Y aprovechemos Para comer De una buena vez Tengo un cargo de primeras impresiones en dos días Ok, todavía falta Creo que ahí me alcanza para hacer un nuevo video Ok, perfecto Perfecto Ah Este es el juego Y cuál es el juego nuevo Broken Worlds Perfecto Ah, hay que hacer primeras impresiones Claro que sí Creo que mientras estoy subiendo Si puedo hacer video Parece ser Ok, sí, sí puedo Ah Bono infeccional Luego tengo filtro Baja de resolución Tengo que mejorar mis cosas Ah, pero necesito hacer la tienda Ok No, no puedo hacer todavía Necesito ir a comprar cosas Broken Worlds Primeras impresiones Ah ¿Y qué tal está? No ¿Qué? Ok, sí Es como que lo hace así Lo deja Ok Saludo formal Ok, ya necesito Necesitamos tres de comedia Y de audio ¿Qué dame comedia? No hay comedia Fuck Ah Comentario muy lista Y creo que con la edición Puedo hacer el tercero de comedia Ah, ok Perfecto Y creo que también Mi computadora está A punto de tronar Porque estoy viendo ahí Unos pequeños rayitos Ah Agregamos título Y corregimos El color Y procesamos Uy, interés 100% Wow Eso sí está chido Claro que vamos a publicar esto Esto me ayudó a subir de nivel Bye A parecer que la PC empezaba ya Debería revisar esto Que se encontraba No ¿Por qué? Genial idea Estaría completada Ah ¿Tú qué tienes? Ok, vete Ah No Reparar 10 dólares Tengo dinero Sí, sí tengo Ok Mi estimado Vete a dormir ¿Por qué no te puedes ir a dormir? Ok Se está muriendo en mi computadora Mientras está siendo renderizada Al mismo tiempo Yay Ahora aquí está arreglado Tenía que ser El primer computador En la tienda de informática Pulsando sobre mejorar Y va a la tienda directamente Ah, es que estoy en tutorial No puedo salirme de aquí Wow, wow Ok En esta tienda Podría comprar todo tipo de accesorios Tienda, perdón Para mejorar las prestaciones De mi estación de trabajo Cada componente Conexionado Unos puntos de render Ah, y además Podría mejorar el software De difusión Para tener más accesos disponibles Ok Esta más de ¿Cómo casi no he estudiado? Si fui a estudiar hace poco Ve a dormir Deberían esperar Que termine el video Ok Se está Me agarré cansado Pero Ok Está subiendo el otro video Este está publicado Debería moderarlo También Creo que puedo Modular comentarios Perfecto Ya estoy aquí Si quiere Aquí Seguimos respondiendo Comentarios Estudiantes Pero con un 5 más Según yo si he estudiado ¿Dónde puedo ver Que tan inteligente estoy? Gracias por el video Timmy Ah, le comento a mis amigos Que bien que haces Vale Por cierto En los días se celebra El Congreso Gamer Donde puedes conocer youtubers Y comprar consola retro Si quieres Si puedes comprar La entrada En la agenda De teléfono Vale Los eventos se guardan En mi aplicación De calendario En mi smartphone Si quieres asistir A algún evento Bastaba conectar En la app Y confirmar En mi asistencia Ok Perfecto Saco tu smartphone La verdad Ok Mi smartphone Agenda Es que he estudiado Es que he estudiado Es que he estudiado 6 Ahorita Asistencia obligatoria Ok Me parece que 5 de febrero Necesito 50 dólares Uy necesito trabajar Aparte Ok Sobre todo Indispensable Confirmación Estar en la app Si no me quería Con las ganas de ir a este Sí claro Dame dinero We ¿Qué pasó? Este está publicado Y ya quedó Ponen los comentarios Y después de eso Vamos a la escuela Y Ok Creo que si tengo chance Perfecto So Lo que tengo que hacer Es nada más Ver que El público Este feliz Con el tiempo Ok Eso aumenta Mi nivel De Ok Bonificación Poder moderar Tienes más interés Excelente Ok Es que he estudiado 7 Ok Según yo Si estoy bien No sé Peces estropeados Peces estropeados Peces estropeados Ok Mi peces está estropeado Vuelta al cole ¿Qué es esto? En el instituto de estómago Y en ese lugar No puedes ver tus amigos ¿Puedes ver alguna cosa? Bueno, sí Quiere a clase No es para tiracuetas Pero lo que toca Ok Tengo que ir al instituto Dos veces Ok Vamos a trabajar Para ver si consigo dinero Repartir pericos O limpiar dos zapatos Son 6 horas Por 45 4 por 20 8 y 20 No, sí Y luego vienes a dormir Por favor Y Después de eso Mientras sigue el interés En mis videos Hay que escoger un juego Y vamos a jugar Ah, me lo quitaron Igual de gameplay ¿Qué más misiones tenemos? Siento que va a pasar demasiado rápido Siento que estoy Consigue 50 Y confirma la agenda de asistencia Al congreso En los congresos Puedes conocer YouTube famos Y concierte con Discosivos de la tienda Ok Pongo tu juego Tengo que comprar otro juego Pero si estoy yendo Al instituto Acabo de ir Ah, no Fui a trabajar Es cierto Ok Entonces ahorita subimos el video Comemos Y Después de eso Sí, siguiente Vamos a Comer Y luego A estudiar Ah, ok Sí, eres tú Lamentablemente baja un punto Y queda en cero Perfecto Resumen de la partida Estos dos Como quieras Justo lo ocupamos Un punto extra Y los dos Excelente Te llevas 20 enemigos Necesitamos Mirar a asesina Y con eso Cumplimos los requerimientos De Todo Excelente Y con eso está Todo Y la conexión Sigue siendo la misma Perfecto Sin problema 3-3-12 Uy, excelente Este video va a estar Perfecto Ah ¿Qué podría mejorar más? Añadir título Y Que Hacemos extra Que es lo que está más bajo Eh Desafoco Voy a cesar Aceptar Son 12 horas Nuevo record Excelente Subimos de nivel de experiencia El sonido sigue siendo más bajo Pero no hay problema Seguimos aumentando Genio de los videos Tarea completada No me acuerdo que era Genio de los videos ¿Qué es esto? Aunque tienes un don para servir Necesitas demostrarte mismo Que eres de mejor Alcanza el nivel máximo Con todas las habilidades Ah, ok, ok Era sacar todo lo mismo Perfecto 8 dólares me gané ahí Entonces puedo hacer Accesar aquí Agenda Sí Y me voy a conseguir Claro que sí Y me sobraron todavía 48 dólares Para un juego extra Uy, perfecto Ok, pulsame Todavía tengo que comprar cosas De compras A ver si me deja Si no dice que está renderizando La computadora Ok En tienda de decoración Creo que es idea Era y sigue siendo La mejor tienda Para comprar cualquier objeto De decoración Alguna carta Se escondía en algún objeto Así que tendría Que encontrarla ¿Qué? ¿Alguna carta Se escondía en algún objeto? No tengo entendido Es como que Algo Revisar Que eso es tan bajita Uh, tendría Para ir a la madre Está chido Marco default No tengo demasiado dinero No quisiera gastar A lo loco Con posters Sí, el arma Total Y vamos a ver Si puedo comprar Algo de equipo ¿Qué necesito mejor? Una webcam Creo que es lo que necesito Mejorar 40 Oh, shit No tengo dinero Pero quisiera esta Sí, acepta Gracias Sigue renderizando Cartas nuevas Tenemos cartas nuevas Perfecto Fundido al negro Ah Cartas disponibles ¿Cuáles son las nuevas? Ah, bueno Supongo que la de fundido al negro Ok Muy bien Ah Sube de nivel Nivel 4 Para la caridad Tus seguridades Ah, pero Tus seguidores Harán donaciones Cuando consigas me gusta Excelente Quisiera ser así Has conseguido dos bombillas De ingeniería nacional Perfecto Has bloqueado tres objetos De publicación Excelente Seis cartas nuevas Blablabla Ok Ok Ok, vamos bien Se está subiendo el video nuevo ¿Qué necesitamos tú? Mi hermano ¿Estás bien? Vamos a Por favor Ábrela El reloj Se pone en su lugar Pero por favor Ve a estudiar No quiero tragedias Y después de eso Ah Bueno, ahorita hay que ver Si podemos moderar Eh Cuando termine de subirse Excelente Modera comentarios Uy, tarea completada Perfecto Ya quedamos con De vuelta al cole Y los usuarios Están excelentes Dormir después de Tendré No, creo que no tengo Ni ropa diferente Ahorita veo Si tengo ropa diferente Pero que me quedan Diferente Y Después de dormir Vamos por favor A trabajar De trabajar Ah Lo hace ¿Qué más están los comentarios? Vaya, muy interesante el video de League of Giants Así así Espectular El League of Giants es el mejor juego de la historia Normal que esté tan de moda Bueno, bueno Parece que he descubierto a alguien que sabe editar Enhorabuena Buah Me ha encantado este video Y me muero de ganas Por el próximo gameplay Sobre League of Giants No sé ni hablar Que wey 32 likes Un dólar de recaudación Porque está muy pobre todavía las vistas Pero Hay que seguir Hay que seguir Interés Sigamos con el interés alto Por así decirlo La punta de la cosa Es una computadora ¿Por qué la consola? Bueno No sé Es un juego Espero El video de estudiante Me quedan 3 días Espero que no haya problemas No lo entiendes wey Vale Ok Vamos a ver Si tengo una ropa diferente Parece ser que Dependiendo del estilo Del tiempo que haya afuera Es el Como que La moda que debes de vestir Por ejemplo Si está frío Ten ropa fría Si no Compra ropa nueva Por lo que veo Ok Ok No cumplí el de Eso Al curro ¿Qué es este? Ojalá el dinero Quisiera hacer Si no Tienes que estar al trabajo Para ponerle Para la pasta Voy a trabajar dos veces Ok Escribe un video Para ver Se sube como juego Ok Eso está bien Creo Que No estoy tan mal ¿Qué me dice? Pero si está Acabo de regresar De estudiar ¿Qué onda? A menos de que Hay una manera De estudiar Diferente Según yo No Ok Vamos a Escoger juego Creo que Estos dos Ya nunca van a Salir Empire Planet Lo voy a Mejor voy a andarlos Sí Vale Y Empire Planet También Y con eso Creo que Ah sí Perfecto Vamos a Ir de compras Y vamos a Comprar Una webcam Que esté Mejor Excelente Micrófono Ya habíamos comprado Cascos Ah No los ocupo Es como que Sí están chidos Pero no vale la pena Móviles Conia Necesito White Blue Que es USB 2.0 Este tiene más energía Para llevar a cabo La función Ok Perfecto Vamos a ver Si de hecho A lo mejor Tengo que decidir Entre el micrófono Y Y el ¿Cómo se llama? Entre el micrófono Y la cámara Ahorita veo La estación Tiene 6 de energía Ah Es que todavía no llega A ver Mejor me espero Esperamos que llegue Por mientras Ve a estudiar No quiero tragedias Ok Ya tenemos cámara Mejor En teoría Ya no debería ser Tan problemático El Ah ¿Cómo se ven los videos? Ah Escribir juego Big of Giants Claro que sí Mmm Baja resolución Ah Mono Irrexional 2 Ok No sé por qué ya mejoraron Bueno Aquí no sé Mejoraron mis cosas Parece ser Ni idea Ok Ah Luck Por la gloria Siguiente Claro que sí Acabo de regresar a estudiar Se me salió una tragedia Que reprobara Ah El juego está cargando No hay otra tarjeta que ser Entonces no me llevo Ahí ningún bono Ah Necesito más 4 Entonces Uff Se va negativo Estoy Mejorar la Esa parte Pero aquí Ah Ni modo Ah Tengo que mejorar De todo un poco En el último turno No tengo Para hacerlo Ni modo Me atreves Creo que no completé Ninguno va a estar Muy horrible Este video Ni modo Bueno Es que ya tengo más acciones Por lo que veo Debería ser Más O sea Sí No están ni siquiera Las conexiones correctas Ok Añadir títulos Pero si va ¿Qué va a hacer? Desenfoque ¿Puedo corregir color todavía? Uy sí Sí puedo Mejoró mi computadora Ok A lo mejor después de la reparación Mejoró Con los puntos renderizados No he comprado nada Ok Me preocupa que el juego Siga moviéndose Mientras yo estoy aquí Pensando cosas No subió al máximo Todo Pero bueno No No sé El interés va bajando Ah La que salía el otro día No lo estudió Será tu madre No me digas que eres un niño rata Y todavía es con ella Oh Fuck ¿Cómo respondo esto? Ah Te voy a estar A por ti Te voy a subir con ella Ah Que mugrero Baje las felicidades No Ok Voy a dormir Genio La vida de estudiante Está muy baja ¿Cómo quieres seguir renderizando? ¿Sí ve qué? ¿Vas a comer por favor? Tienes un examen en 9 horas Ok Entonces tengo que ir a estudiar también ¿Y tú quieres? Bueno Dame chance de que coma Claro Hola Timmy Quería probarte si quieres venir al cine esta noche No quería creer hype Pero me han dicho que la peli promete mucho Uh Vamos a ver si puedo A ver si no la Si no la regué miserablemente Ok A lo mejor la regué yéndome ¿Y cuál era la nota al final de este mes? ¿No decía? ¡Ey! ¿Se fue? ¡Oh! ¿Me va a regañar? ¡Ah, no! ¡Pase, pase! ¡Sí, pase, pase! ¡Bien, bien! Un 7, ya empieza a ser muy buena nota Estoy contento de que se me ha ido a 25, sigue, sigue ¡Yay! ¡Me dueñaron! ¡Excelente! ¡Mmm! Ok Admirar la América Civil Ah, después de eso Hay que poner comentarios Creo que el video no estuvo tan bueno ¡Oh! ¡Yay! Ok Perfecto Ah, estamos en un evento Pero, Timmy, lo voy a tener que dejar aquí Espero que les haya gustado el capítulo Ya se me acabó el tiempo Espero que les haya gustado YouTubers Live Ya les estoy entendiendo un poco más Ah, poco a poco vamos a aprender de estas cosas Pero bueno, Timmy, espero que les agrade Ya saben, denle like Suscríbanse al canal Y nos vemos hasta la próxima Bye, bye Bye Chau 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 Chau